¿Cuántos aquí hemos escuchado hablar de GraphQL? Me imagino que varios, ¿verdad? ¿Cuántos han trabajado con GraphQL? Ok, bueno, muy padre. Bueno, yo les voy a hablar ahora GraphQL, pero con Elixir. ¿Alguien ha hecho GraphQL con Elixir? Muy bien, sí, ya vemos varios. Primero, bueno, gracias por la invitación. Me da gusto también ver muchas chicas aquí. Entonces, eso es padre. Vale, primero, ¿quién soy? Ay, ya me pasé. Bueno, yo soy de Juchitán, Oaxaca, justamente, de una ciudad de por allá, a las costas de Oaxaca. Soy maestra de Ingeniería en Telecomunicaciones, en el área de Diseño Electrónico para Altas Frecuencias. Si quieren, también tengo muchos papers publicados en la IEEE. Mi formación es Ingeniería en Sistemas. Yo soy ingeniera en Comunicaciones Electrónica. Pero por hacerles del destino, pues me gusta más el software. Actualmente estoy trabajando como software engineer en una empresa que se llama Snap IoT, que está en San Diego, California. Trabajo de manera remota. Me gusta el trabajo remoto. Soy full stack developer. Y bueno, soy directora de Women Who Code. Para los que no siguen a Women Who Code, están invitados a participar. También aceptamos hombres, somos inclusivas. Y a las chicas que están presentes, pues, bienvenidas también. Bueno. Primero les voy a dar una introducción de GraphQL, que es GraphQL. Voy a hacer una comparativa de REST con GraphQL, porque... Perdón. Porque muchos se preguntan, bueno, ¿cuál es una cosa y qué es la otra? Y por último, pues, voy a hablar sobre esta biblioteca de Elixir, que es Absinthe. ¿Ok? Primero, bueno, como pregunté hace rato, ¿qué es GraphQL, no? Es un lenguaje de consultas que describe las capacidades. Al fin y al cabo, es un lenguaje, un query language, en el cual nosotros vamos a obtener los datos que necesitamos tener. ¿Ok? ¿Cuándo fue creada? Pues, fue creado en 2012. ¿Quién lo creó? Pues, obviamente, Facebook. Y en realidad fue como open source o publicada, fue en el 2015. ¿Ok? ¿Por qué GraphQL o por qué Facebook se ve la necesidad de crear este tipo de lenguajes? Bueno, porque la API de Facebook es muy compleja. Pues, nosotros vemos muy fácil, entras a tu celular y voy a stalker a alguien, no, perdón. Voy a revisar mi perfil o ver los mensajes. Nosotros vemos muy sencillo, pues, nada más muestra, ¿no? Al final, el API que maneja Facebook necesita hacer millones de peticiones por día. ¿Cuántos usuarios tiene? Pues, en realidad, yo no sé cuántos usuarios tenga, pero son billones de usuarios, ¿no? Facebook tiene muchos productos en desarrollo y evolución. ¿Qué significa esto? Que permite que, por ejemplo, puedas hacer el desarrollo de manera más rápida. Se aprende muy fácil si alguien, o sea, si alguien es nuevo y quiere llegar acá, cuando, creo que lo primero que hacemos cuando tenemos un developer nuevo en el team, no, pues, chútate toda la documentación acá y revisa todos los endpoints y a veces si te va bien lo documentaron, ¿no? Si te va mal, pues, quién sabe, entiéndele tú solito. También maneja URLs, para el JSON. Y, bueno, este, es una alternativa. No digamos que prácticamente viene a sustituir a REST, sino, este, principalmente viene como parte porque los dispositivos móviles generalmente realizan muchas consultas. A veces hacemos miles de queries para crear algo o a veces necesitamos una petición. Por ejemplo, tenemos una estructura de datos y solo de esa estructura necesitamos ciertos valores y a veces estamos enviando todo al servidor completamente. Tiene varias plataformas y frameworks de frontend también. Este, sí, está React. Es un rápido, como decía, de desarrollar porque prácticamente tienes, creas tus esquemas rápido y puedes exponer o hacer tus consultas. Entonces, desde mi punto de vista, es muy sencillo, te facilita y si tienes developers nuevos, cosa que va a pasar siempre, por ejemplo, en una compañía como Facebook, no tienes que estar haciendo la documentación tan compleja para ellos. ¿Ok? GraphQL no solo es para React Developers. Siempre creemos que, bueno, GraphQL lo asociamos a React, a Facebook, pero no solo, ¿no? Sí, Facebook usa GraphQL desde el 2012 y sus aplicaciones, por sus aplicaciones móviles nativas. Claro que fue presentado en el 2015 por la React Conf, pero puede ser usado en cualquier lenguaje. Al final, ¿no? Lo único que nosotros podemos tomar de GraphQL son los conceptos que tenemos y lo podemos adaptar al lenguaje que queramos, por ejemplo, elixir. Bueno, y todo lo que preguntarán, ¿en dónde puedo utilizar o en qué parte se hace bien el uso de GraphQL? Principalmente se hace cuando tienes conjuntos de datos en forma de organización como jerarquías. Por ejemplo, ahí puse un ejemplo que es una aplicación de los jugadores de la NBA. Tenemos equipos, entrenadores, campeonatos, bueno, etcétera, ¿no? Y algunas de las consultas que, por ejemplo, podría ayudarnos es, ¿cuáles son los nombres de los jugadores de la anilación actual? ¿Cuáles son los nombres, estaturas y edades? Entonces, puede que nosotros tengamos toda esta información en diferentes estructuras de datos. La mayoría de las veces nosotros lo hacemos así. Y cuando queremos hacer la consulta, ¿qué hacemos? Pues tenemos que hacer muchas consultas y crear, o creas el JSON ahí, pero al final se complica. Usando GraphQL, en esta manera, nosotros podremos obtener los datos o las consultas que nosotros necesitamos de esta manera, ¿no? Y bueno, principalmente, ¿en dónde se puede hacer? Pues en donde tengamos datos que son de jerarquías que necesitamos manejar. Compañías, si son redes grandes, Facebook, por ejemplo, tus redes de amigos, amistades. Perdón. Bueno, está creciendo, hay varias empresas que estamos utilizando, Twitter, Github, Coursera, obviamente Facebook, Pinterest. Todo este tipo de empresas sí utilizan GraphQL, ¿ok? Porque simplifica mucho los procesos. Como dije, imagínense, la documentación en Twitter para tener que hacer consultas al mismo por la manera de la estructura de las redes sociales que se maneja. Bueno, preguntas, ¿no? Antes de esto, ¿GraphQL es una base de datos? No. ¿Por qué no es una base de datos? Porque GraphQL no está trabajando con la persistencia de los datos. No tiene nada que ver con la base de datos de grafos. Esa es otra historia. La base de datos de grafos está un poquito más, nos manejamos de la persistencia, pero GraphQL se olvida de la parte de la capa de persistencia y está trabajando más en tus datos que tú tienes en tu cliente. ¿Ok? ¿GraphQL es un sustituto de REST? No, tampoco es un sustituto. Puedes trabajar y puedes tener aplicaciones que tengan servicios REST, porque no para todo vas a necesitar al final consultas complejas como las que maneja GraphQL. Puedes tener una cosa y puedes tener la otra. Entonces, al final, no va bien a sustituir, sino viene también a complementar, porque no puedes quitar completamente lo que es REST. ¿Es difícil? No es difícil, pero sí un poquito laborioso, porque como nosotros estamos acostumbrados a trabajar, es en modelos de datos y las estructuras que en JSON que siempre generamos. ¿Qué es lo que pasa con GraphQL? Pues vienes a cambiar completamente la manera en que tú estás acostumbrado a manejar los datos. Es decir, mi simple query que yo manejo, o el get, o el post que yo estoy haciendo, es diferente a la manera en que se está comunicando con GraphQL. No es difícil, un poquito laborioso al principio, pero cuando ya lo vas entendiendo, pues es súper fácil para el desarrollo. Bueno, Loida, tengo que refactorizar todo mi API REST. Si yo te digo que quiero utilizar GraphQL, tampoco. Puedes tener fácilmente tu API REST. Solo necesitarías empezar a hacer la reconstrucción en la capa de lo que tú necesitas para empezar a trabajar. Entonces, se complementa muy bien con las partes que tienes REST. Es un poquito complicado, digamos, pero no, bueno, laborioso, pero no complicado. Y puede funcionar si tú tienes ya tu API trabajando completamente con REST. ¿Cuándo tengo que usar? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuándo tengo que usar GraphQL? Bueno, cuando tu proyecto en realidad se pueda beneficiar. No hagamos lo que siempre hacemos. Oh, no, pues mañana yo quiero aprender GraphQL, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues agarramos nuestro proyecto, empezamos a hacer los cambios. Y a veces no es necesario. O sea, con el simple REST puedo obtener todos los datos o la información o crear los POS o todo lo que yo quiera sin necesidad de utilizar GraphQL. Entonces, en realidad, solo úsalo cuando sientas que tienes una estructura jerárquica que se pueda beneficiar. Si para obtener datos estás realizando mil consultas o manejándolo, entonces sabes que lo mejor tal vez para tu, principalmente en los dispositivos móviles, podría ser crear GraphQL ahí, ¿no? Bueno, hay algo importante, ¿no? Vamos a hablar de las diferencias de lo que es GraphQL y REST, ¿ok? La gran mayoría estamos acostumbrados a hacer REST. Nosotros sabemos que REST trabaja sobre una URL única, obtenemos JSON y también utiliza, pues ya sabes, los HTTP CRUD, GET, POST, PUT, DELETE, ¿no? ¿Qué hay de malo en REST? La pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo REST? Si funciona perfectamente todo mi aplicación, ¿no? Principalmente, yo diría, bueno, mejor me voy a la siguiente, es que tienes que escribir URLs para obtener solo recursos. Es decir, nombre de todos los usuarios, escribo y GET, me devuelvo todo el JSON en nombre de todos estos usuarios, ¿no? Si necesitas múltiples recursos, por ejemplo, nombre de usuarios, estaturas, trabajos o definiciones o de este usuario, necesito la información de trabajo de toda la compañía y tienes que empezar a pasar datos que tienes de más. Entonces, en este caso, sí te convendría. ¿Qué pasa con REST? Bueno, puedes crear tu JSON si te crees un muy fegón. Pero, pues, estás haciendo muchos queries para meter los datos y exponerlos ahí. De otra forma, pues, recibe los datos y le dejas toda la chamba al lado del UI, ¿no? Muchas veces nos tenemos a la tarea de pintar una pantalla con diferentes endpoints. Nos dice, ¿sabes qué? Necesito nuestro cliente. De repente dice, ¿saben qué? Necesito pintar esta gráfica. Y para obtener los datos de la gráfica, ¿cuántas veces tenemos que hacer muchas consultas? ¿Ok? Con REST, pues, justamente, hace rato mencionaba, no puedes elegir qué datos, ¿no? Si, por ejemplo, el recurso es persona y yo tengo definido una serie de datos y nada más quiero nombre y apellido. Cuando yo estoy creando la URL del get persona, me voy a obtener, pues, toda la información, ¿no? Generalmente, puedes definir otro tipo get nombre y, pero, pues, ya estás creando otra URL ahí encima. Otra, pues, el versionado de la API a veces tienes que hacer cuando tienes una versión y lo manejas otro. Entonces, también puede generar confusiones, ¿no? Otra cosa que, aunque no lo crean, lo hemos visto y tal vez un par de personas me van a dar la razón. Es que a veces no se hacen las peticiones HTTP bien. Hay gente que en lugar de hacer un get, maneja otra cosa, un post. Entonces, prácticamente el problema de REST es que algunas personas no saben manejar bien cuando se hace el uso correcto o el diseño de una API con REST. Entonces, hay gente que dice, no, pues, esto le voy a meter un get o le voy a meter un put o un delete. No saben manejar ese tipo de verbos. Y otra cosa son los errores que manejas con HTTP. Hay que, alguna vez me tocó que me enviaran un error en Status 200 y fue terrible. No sabía si llorar, reír o corregir. Bueno, tuve que corregir a la persona, no lo tomaron bien. Pero tiene, los códigos que se manejan, pues, son diferentes, son distintos. Tienes que saber para qué es cada uno. Entonces, digamos que ahí sí pasa, aunque crean que no pasa, sí pasa más de lo que ustedes creen. Y, bueno, digamos que es una desventaja porque tienes que aprendértelo todo. Y, bueno, en GraphQL nosotros, pues, yo nada más del recurso persona, solo quiero elegir el nombre y apellido. Entonces, con GraphQL yo puedo determinar qué campos exactamente son los que necesito. ¿Ok? También es un protocolo y no usa métodos de respuestas o respuestas HTTP, digamos, ¿no? Revisando, cuando recibimos el JSON, cuando tú recibes el JSON con GraphQL puedes determinar el par, valor, llave que está manejando. También tiene un tipado fuerte. Puedes tener un simple endpoint. O sea, yo puedo manejar en GraphQL acá y manejar todo mi endpoint. Y, pues, bueno, como decía, puedes manejar la jerarquía de todos los objetos que manejo a mi vista, que es lo que yo necesito. Aquí, en esa comparativa me encanta porque, bueno, aquí tenemos los verbos de HTTP que manejamos. Ay, gracias, es que tengo una gripa todavía. Aquí tenemos los verbos que manejamos con REST. Digo, con, sí, con REST. GET, POST, PUT, PATCH, DELETE. ¿Qué pasa con GraphQL? Bueno, olvídense de esos nombres o de esos verbos porque estamos utilizando, para GET utilizamos algo que se llaman queries. Queries, ¿ok? Prácticamente, como su nombre lo dice, es un lenguaje de queries. Y para las demás peticiones, POST, PUT, o todos los cambios que necesitemos hacer en el backend, llamamos algo que se llaman mutaciones. ¿Ok? Aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, quiero crear una vista que represente la ficha de los personajes de Star Wars, ¿ok? Que muestre el nombre del personaje, la fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento y la película en la que aparece. ¿Sale? Entonces, Star Wars tiene un universo enorme. Supongamos que aquí estoy buscando al personaje, Persona 1, GET, Luke Skywalker. Todos conocemos a Luke Skywalker. Luego quiero la información del lugar de nacimiento. Pues bueno, obtengo acá y voy por todo el GET, el planeta de donde es Luke Skywalker. Y luego, para obtener la información de todas las películas, ¿tiene apuntadora esta? Que es toda esta, tengo que hacer toda esta serie de peticiones GET para manejar toda la información. Entonces, prácticamente, estoy trayendo a la persona, estoy trayendo la información del lugar y luego tengo que traer toda la información de las películas. Entonces, imagínate que tienes mil películas ahí, pues, ¿qué se puede hacer? Te puede hacer, ¿no? Manejarlo, pues hazlo, que tú me haga mi backend. Sí, pero al final, ¿cuántos queries estás complicando para obtener una información que debería ser de manera trivial que estamos manejando? ¿Qué pasa con GraphQL? Pues aquí en GraphQL, nada más creo, esto es lo que se llama query. ¿Sí se ve bien? ¿No? Query. Y le digo, ¿sabes qué? Tráeme el nombre, la fecha, el año de nacimiento, del planeta donde viene el nombre y, bueno, todos los filmes. Esta, con solo observar el JSON, yo puedo saber cuál es lo que yo solicité. ¿Sale? El nombre de la persona, la fecha, el año de nacimiento, el nombre del planeta donde pertenece, por ejemplo, Skywalker. Y la lista de todos los filmes que tiene. ¿Cuántas peticiones en realidad hice a mí? A mí, ¿va qué? Una. Entonces, este es un ejemplo sencillo de dónde y cómo me podría beneficiar el uso de REST. ¿Ok? Y bueno, ya les hablé de lo bonito que es GraphQL, que lo podemos usar en modo jerárquico, si queremos pintar gráficas y todo. Ahora, vamos a hablar de esta biblioteca, de APSIM. ¿Ok? APSIM, como biblioteca, tiene todas las implementaciones de GraphQL para el Ixir. ¿Ok? Estuve revisando muy bien y revisé que tenía todas las implementaciones necesarias. Es idiomático, muy legible y muy cómodo. La verdad, la primera vez que lo ves, te puede costar nada más los puros conceptos de entender lo que es GraphQL, pero pues en realidad no es tan complicado de manejar. La documentación es muy buena, está enfocada a la robustez y el rendimiento, obviamente, es el Ixir. Sus esquemas son fáciles de leer y ejecutar. Y bueno, ¿en qué parte vendría, si yo estoy haciendo mi proyecto, vendría a reemplazar esta biblioteca de APSIM? Pues vendría a reemplazar la parte en que yo manejo mis controladores en Phoenix y mis vistas cuando nosotros creamos, ¿sale? Para esto es bueno que nosotros aprendamos ciertos conceptos que son importantes para usar esta biblioteca. Bueno, esta es una vista en alto nivel, incluso, de cómo se maneja, ¿no? Este es mi cliente, que puedo estar usando cualquier framework acá, usa el que más le convenga. Oh, ya tengo 10 minutos. Y ese es el server, ¿vale? Aquí se puede ver cuáles son las dependencias, perdón, que maneja. Lo inyectas en tu proyecto de el Ixir y creo que mejor, ya me queda poco tiempo. Hay algo que se maneja mucho en GraphQL y en el Ixir acá se llaman esquemas. En los esquemas es prácticamente donde vamos a escribir todos los metadatos y las estructuras que vamos a utilizar, ¿sale? Tanto para las queries como por las mutaciones ahí vamos creando. Un ejemplo, por ejemplo, que, bueno, yo creo que mejor me voy a, acá, le voy a dar la introducción. Manejamos los tipos, para GraphQL es muy importante manejar los tipos para los esquemas que estamos creando. ¿Sale? Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo objetos, input objects, enums, interfaces, tipo unión, escalar, escalares especiales, listas, not null y null. Todos estos tipos de datos nosotros los utilizamos para crear los esquemas que está manejando AppSync. ¿Ok? Algo que, y bueno, ya creando los esquemas nosotros tenemos algo que se llaman los queries, ¿sale? Entonces, es la manera en que nosotros vamos a definir o queremos, que el usuario o la API, bueno, la API, puede solicitar la información, ¿no? Y tenemos, aquí recuperamos, principalmente, o sea, es el objetivo de definir los tipos de objetos que vamos a obtener. Esto me lo salto porque ahorita mejor lo muestro en un proyecto. Y, bueno, como les decía, la mutación viene a quitar todo lo que es analogía, lo que es post, put, delete. Puede hacer operaciones de, bueno, podemos hacer operaciones de mutación. Definimos el root mutation. Para eso creamos una macro, al igual que los queries. Y aquí están algunos ejemplos que ahorita mejor lo pongo en un proyecto. Otro tema importante son los resolvers, que se maneja mucho. Creas tu mutación, creas un resolver que es la función o la macro donde vas a crear. Por ejemplo, crear un ítem que tenemos acá. También lo muestro mejor en el proyecto. Y, bueno, también esto es la road. Me voy a saltar mejor aquí a un proyecto. Aquí, como pueden ver, en mi proyecto de Elixir, yo estoy utilizando las librerías de Absinthe. Acá. Aquí. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, aquí... ¿Dónde lo metí? ¿Por qué si lo veo acá? No. Aquí, perdón. Aquí estoy usando la biblioteca de Absinthe, el Absinthe Plug y el Lecto. ¿Ok? Entonces, prácticamente lo único que hago es meter las dependencias en mi proyecto, en mi mix. Y empiezo a crear lo que hace rato les mencionaba, mis esquemas. ¿Vale? En ese esquema, defino una macro de todos los, por ejemplo, Query. Tréeme las listas o los posts y los usuarios. Entonces, aquí estoy manejando una lista de usuarios y posts. ¿Ok? Y hace rato yo les decía, les mencionaba mucho los resolvers. ¿Vale? Ay, ¿por qué está esto? Lo bajo. Perdón. Acá. ¿Sale? Que vendría siendo lo que yo voy a enviar de respuesta. Abajo, también en este esquema, yo estoy definiendo las mutaciones. ¿Ok? Estoy creando otra macro que digo, ¿sabes qué? Para update user o cambiar, crear un usuario, ¿no? Tengo el tipo de usuario. Aquí les estoy diciendo cuáles son mis argumentos que voy a recibir. Y aquí les digo, ¿sabes qué? Voy a devolver esto, ¿no? ¿Cuál es mi respuesta? Por acá. ¿Ok? Entonces, prácticamente digo, ¿sabes qué? Quiero crear un post. Aquí defino el campo. Defino lo que quiero hacer, los argumentos y lo que voy a devolver. ¿Ok? Por ejemplo, en una de estas quiero devolver input objects. Y estos son los tipos, bueno, lo que yo quiero crear y devolver, ¿no? Le hago referencia. En esta parte, déjeme ver si lo puedo poner. Account, utilizo lo mismo que ustedes pueden ver cuando están usando el Ixir. ¿Ok? Mi crear usuario y todo se maneja igual que tenemos acá. Ok. Déjame ver dónde deje esto, los types. Los canales, controllers, esquema. Aquí está. Estos son los tipos que estoy usando, los types. ¿Vale? Entonces, aquí estoy definiendo mi type, mi esquema. Ya como están viendo, estoy usando electo. Y definí un objeto que se llama usuario. En ese usuario, pues, estoy usando los tipos que hace rato les mencionaba. String, id, list y todo. De lo que debo devolver. Y aquí también tengo mi otro type, que son objetos. Al final, dejando, los estoy haciendo en el esquema. ¿Vale? Y bueno, Loida, ya es que muy bonito definí mi esquema primero. Defino mis tipos, mis objetos. Y bueno, ¿dónde hago los llamados para las rutas? Pues, prácticamente lo hago acá. ¿Vale? Aquí, como ven, este es el normal que usamos, que estamos usando para REST. Y aquí está en esta parte. Yo agrego el plug para el AppSync y manejo sus esquemas que estoy. Entonces, prácticamente la definición de esto, yo ya estoy haciendo todo. ¿Ok? Y bueno, Loida, qué bonito y todo esto. Aquí tengo un ejemplo. Lo único que hice es, corre a tu proyecto. Puedes manejar Graphic.web para hacer los queries. Y aquí es un ejemplo. ¿Vale? Estoy diciendo, ¿sabes qué? Quiero crear un query, traer un query con el nombre. Es como una relación autor-libro. Y tréanme los posts. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Lo ejecuto. Y como pueden ver, espero que sí puedan ver bien. Aquí está la estructura. ¿Vale? Aquí viene lo que es toda la parte de la información de los libros. Y aquí viene asociado a quién? Bueno, a Jackie Rossi, el nombre del autor. Entonces, en un solo query, yo puedo establecer qué es lo que quería. ¿Vale? Aquí tengo otro query. Por ejemplo, lo ejecuto. Y aquí digo, ¿sabes qué? Tráeme el título y el body de la información. Entonces, yo prácticamente puedo jugar con los datos y decir qué es lo que yo quiero obtener de resultado. Aquí es, tréeme el nombre del usuario. Uno. ¿Sale? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo se funcionan los queries. Y cómo funcionan ahora las mutaciones. Vamos a poner un ejemplo acá. Al usuario uno le quiero cambiar un password. O mejor el usuario dos, creo. Este, le quiero cambiar el password. Y lo único que hago, ¿sabes qué? Escribo la mutación. ¿A dónde? ¿Qué tengo que hacer la acción? Pues es un update user, cambiarle. Como están viendo aquí en esta parte, yo digo, ¿sabes qué? Voy a hacer la llamada a lo que es la función de update user. Lo ejecuto. Y aquí estoy estableciendo qué quiero ver al final. Pues nada más quiero ver el ID. Y bueno, así de sencillo, como ven, pueden jugar y empezar a crear queries utilizando la biblioteca de GraphQL. Y bueno, ya mejor. Ya les mostré los routers y todo. Ya perdí mi presentación. Bueno, preguntas. Ya se cerró esto. ¿Alguna pregunta? Aquí, de este lado. Hola. Me gustaría saber si a nivel de proyecto web puede convivir Controller Phoenix más GraphQL. Como hace rato mencionaba, o sea, tú puedes crear tus funciones de control. Porque no sé si viste en mi router, tengo los controllers. Puedes manejarlo ahí y puedes trabajar también GraphQL. Por ejemplo, crear un usuario, pues no le veo mucho chiste de decir voy a usar tal vez GraphQL, ¿no? Entonces puedo seguir usando mis postgets y todo en mi controller. Y lo único que me beneficiaría tal vez son las consultas o las vistas. Entonces puedes integrar las dos partes. Perfecto. Algo más que metas a pruebas con GraphQL, ¿cómo sabes que tus estructuras van a ser válidas para ciertas consultas de GraphQL? Por ejemplo, son ejemplos muy básicos, pero imaginemos que le quieres meter, oye, tráeme el nombre compuesto de tal usuario. No existe la definición de esquema. ¿Qué le arrojas como resultado de error a una consulta que no es válida? Ah, ¿es la consulta que no es válida? O sea, este, bueno, ya no me metí ahí, pero podría devolverte. Tú sí puedes manejar bien los mensajes de error. Sí puedes, o sea, al igual que todo eso, ¿a eso te refieres? Sí. Sí, lo puedes manejar al igual que lo estás manejando con el Ixin. Entonces sí te devuelves, sabes que esto, mensaje de error, sabes que te puedes determinar que es lo que estás enviando. Y te puede decir, sabes que sí hay inválido, porque lo que tú me estás solicitando, pues no existe, ¿no? Entonces sí también lo puedes hacer. No lo metí porque sería ya más. Pero sí es posible. Gracias. ¿Alguien más por ahí? ¿Algunas dudas más? Por acá. Bueno, mi pregunta va más relacionada. Si lo recomiendas usar como para consumir sistema a sistema, como una comunicación interna entre aplicaciones, o lo recomiendas más como para que lo consuma el usuario final. Un cliente, por ejemplo. Bueno, yo creo que sería más aprovechado para usuarios finales, ¿no? Porque es donde al final, donde tú necesitas pintar toda la información y crear todas las consultas. No sé si sería tan válido de sistema a sistema para consumirlo. Tal vez al menos que tú lo requieras, pero yo creo que sería posible. Mi recomendación sería más usuarios finales, porque es donde tienes que hacer toda esa mezcla de todos los datos para crear, por ejemplo, como decía hace rato, un mapa, una gráfica, una lista, o todo lo que tú quieras. Pero no sé en qué caso podría caer para decir, ¿sabes qué? Que lo consuma un sistema. Pero yo creo que podría ser, si tú encuentras el caso de uso válido, pues estaría padre. Y una más, si me permiten. Vi que utiliza Ecto tras bambalinas. Me pregunto si están todas las funciones, por ejemplo, del prelobs, las relaciones que se pueden hacer entre los esquemas. ¿Eso también está soportado con el plugin de Ecto con Absinthe? Sí, o sea, sí. No sé si lo viste hace rato. O sea, tú tienes todas las funciones de Ecto normal. O sea, como lo has creado en tu modelo, lo creas, lo crea tu base de datos, todo. Y aparte, tus esquemas, pues va de forma diferente. Tú modelas el esquema, el tipo de datos que tú quieras manejar o recibir. Y esa es otra cosa, ¿no? Sí maneja la persistencia, obviamente, para manejo de los datos, pero sí tiene lo mismo, digamos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Por acá. ¿Sabes de algún caso concreto donde el uso de esta tecnología no haya funcionado? Uh, no haya funcionado, pues no lo sé. Te estaría mintiendo si te digo algún caso, ¿no? Puedes hacer cualquier cosa, al final como red puedes hacer que funcione, ¿no? Pero que digas que no sea válido y no sé, pues no te podría decir un caso de no éxito de GraphQL. ¿Alguien más? Voy. ¿Qué tan flexibles son los resolvers? Por ejemplo, nuestro caso de uso es este. Tenemos un endpoint que saque información de nuestro sistema, pero a la vez tiene que sacar información de varios otros sistemas. Entonces, normalmente los ejemplos que he visto de GraphQL, casi siempre los sacan de la base de datos conectado al sistema que le están haciendo la query. Entonces, nosotros podemos hacer como un mix con diferentes resolvers que se conecten a distintas plataformas para poder satisfacer los datos que necesites a consulta. Bueno, para ese caso yo no te recomendaría GraphQL, ¿no? Porque generalmente GraphQL, bueno, son de los datos que manejas. Lo que tú estás buscando es algo que se llame data integration o integración de datos. Y bueno, para eso, pues yo te recomendaría hacer, buscar la manera que tú puedas integrar esa información primero y luego hacer los queries. Entonces, no sería tan viable de esa manera. Para eso, bueno, estuve trabajando alguna vez con data integration con algo que se llama OSLC. OSLC es un poquito que permite la integración de datos y viene siendo parte que está creando como Solid de Timberley. Entonces, tal vez te podría checar un poquito de esa información de cómo se hace integración de datos. ¿Aparte de sacar los datos con Ecto, hay alguna forma de sacar los datos de otro storage? ¿Cómo? Hay otros motores aparte de Ecto donde podemos sacar esos datos. Casi todos los ejemplos que he visto es hacer queries, pero directamente a través de Ecto con la base de datos que soporta Ecto. ¿Hay forma de sacarlos de otro lado? Pues al menos que creas una vista y tú lo jales los datos y lo vayas mostrando a otro lado donde vayas a integrarlo. Tal vez te podría funcionar así. Pero directamente, pues es sacarlo de primero de la base. Gracias. ¿Alguien más? Ok, una última. A nivel de equipo, bueno, yo he trabajado con REST y todo eso y encontramos justamente los mismos inconvenientes, ¿no? La gente no aprende o no quiere aprender esa parte porque se le hace más fácil hacerlo para entregar rápido. ¿En GraphQL has encontrado algún detalle que tuvieras que meterle más atención para que la gente absorba ese conocimiento? ¿Cómo recomendaciones para que el equipo lo absorba más fácilmente? Yo creo que para que lo empieces a entender, lo básico es analizar cómo funciona. Las jerarquías, cómo se pueden hacer las relaciones, los conceptos básicos de query. Entonces, si tú le enseñas que va a funcionar, llámese en el lenguaje que tú le llames, Go, Python o lo que sea. Lo primero es enseñarles ese concepto de jerarquías de grafos para que tu equipo vaya entendiendo. Y de ahí ya le enseña los conceptos básicos de mutaciones y queries y esquemas. Yo creo que no es tan complicado, ¿no? En realidad es muy sencillo porque la documentación va a ser más sencilla. Y lo único que tendrías que entrenar a tu equipo es cambiarle el chip de la manera de cómo se puede estructurar los queries. Estamos acostumbrados a un query simple. Pero cuando estamos hablando de grafos o estamos hablando de niveles o cosas adyacentes que tengas que manejar, que puede que a muchos les complique la idea. Pero yo creo que no sería tan complicado. Ok, bueno. Pues Loida, muchísimas gracias. Un aplauso por favor para ella. Gracias.